Bienvenidos a nuestro segmento CLICK MUSICAL Hoy me encuentro con Johan, un niño que toca el clarinete en una banda así que aquí le damos la bienvenida, bienvenido Johan y cuéntame cómo te sentís estar aquí conmigo Pues me siento bien, alegre, me siento bien, alegre por lo que pude venir aquí a esta entrevista ¿Y a vos te gusta tocar el clarinete? Sí, yo empecé a la edad de los 8 pero comencé a ejecutar la flauta después yo quise aprender el clarinete por lo que veía a muchos músicos yo quería aprender un instrumento así entonces mi papá me comenzó a enseñar y todavía sigo aprendiendo con un profesor de masacero ¿Y en qué banda perteneces vos? a la banda de mi gimnasio Filarmónica de Activo ¿Y cómo los televidentes que nos están viendo desde casa pueden aprender a tocar este clarinete? Pues que les pongan mucho empeño lo primero que pueden hacer es como aprenderse las notas, las notas musicales Enseña por favor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!